El representante Lo siguiente es aplicar este hongo blanco Yo ya lo he aplicado, el de Winnie Lo aplico en todo el párpado superior Igual que la trabaste de todo Lo siguiente que vamos a hacer Es aplicar este tono, de fin Como un rojito rosa Lo voy a aplicar solo En la parte del párpado negro Ahora lo siguiente que voy a hacer Es aplicar en la zona de la cuenca Este malva de aquí es con destellitos Es un malva claro Y lo voy a aplicar en la zona de la cuenca Y lo voy a ir difuminando y calando hacia arriba Voy a poner el policel para que no se quede un resto De los colores anteriores Y empezaré a aplicar Y empezaré a aplicar en la zona de la cuenca Y empezaré a aplicar en la zona de la cuenca Lo siguiente que voy a hacer es aplicar este tono de mar más oscuro en la zona de la cueca para dar un poquito más de intensidad, así que será un poco más oscuro el color. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar el tono negro de la misma manera que el anterior. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar el tono negro. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar este tono vainilla en la zona que queda por debajo de las cejas. Y encima voy a aplicar un blanco con brillitos también. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar el tono negro. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar el tono negro. Ahora en el pásalo inferior voy a aplicar el mismo tono blanco con brillos que aplique en la zona de la cueca. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar el tono rojito. El tono negro que aplique en el pásalo móvil, que sería este de aquí. Lo voy a aplicar en el pásalo inferior. Encima de este voy a aplicar en el pásalo inferior. Encima de este voy a aplicar el malva fuerte y encima un negro, ¿vale? Lo siguiente que voy a aplicar el tono negro. Lo siguiente que voy a aplicar el tono negro. Lo siguiente que voy a aplicar el tono nombre entonces va a aplicar. Este lo voy a hacer es pintar la waterline con este lápiz malva de P2. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.